¿Qué actividades realiza un psicólogo clínico? Se puede trabajar, por ejemplo, en zonas de hospitales dando un apoyo tanto a pacientes como familiares, en clínicas pequeñas dando sobre todo atención en intervención, difusión de actividades, también puede dar pláticas, charlas, conferencias, un poco de actualizaciones, hace evaluaciones psicológicas, es decir, utiliza diversos instrumentos, las llamadas pruebas psicológicas, para poder hacer una valoración de las diversas personas. Pueden ser niños, adolescentes, adultos, para a partir de eso determinar qué tipo de tratamiento se puede sugerir. Dentro de los tratamientos puede sugerir en algunos casos enfoques terapéuticos, así como algún tipo de actividades, cursos, ejercicios, etc., etc., para poder mejorar ciertas habilidades, capacidades, algunas características de personalidad, etc., etc. ¿Cuál es el campo laboral del psicólogo clínico? El campo es variado en el sentido de qué tipo de funciones puedes realizar. En ocasiones el psicólogo clínico tiene una participación importante o va relacionado sobre todo a campos que tienen que ver con hospitales. Generalmente tenemos la función o la idea de que el psicólogo clínico está en un hospital o en un psiquiátrico, dando este apoyo en lo que viene siendo elaboración de entrevistas, recopilar datos y hacer evaluaciones. Algunas veces dentro de esta participación puede trabajar con ciertas áreas de fortalecimiento en cada uno de los pacientes. Por ejemplo, hay que enseñarles a las personas el control de la ira, el control de la ansiedad, y entonces el psicólogo interviene con pequeñas actividades o técnicas para poder lograr este aprendizaje o reaprendizaje en las personas. Otra área donde el psicólogo clínico puede trabajar es en esta labor de enseñanza o academia, prácticamente no solamente dentro de la universidad, sino por ejemplo haciendo cursos de actualización, pláticas de divulgación científica, por ejemplo. Hacer una plática sobre la ansiedad, de la depresión postparto, algún tipo incluso, por ejemplo, de actividades, de qué funciones puede hacer el psicólogo dentro de estos campos clínicos. También tenemos otras áreas como de atención principal, que es la intervención. La intervención en la consulta privada. La consulta privada se centra sobre todo en la evaluación. ¿Qué podemos hacer para evaluar a las personas y a partir de eso canalizarlos? Canalizarlos quiere decir qué recomendación de tratamiento se les puede dar. Si puede ser dentro del mismo campo psicológico o si necesitamos incluso canalizar otro tipo de especialista, algún médico, algún psiquiatra, etcétera, etcétera, antes de hacer la atención directamente, bueno, nosotros, digamos, en esta forma directa o en esta forma de atención interna, por decirlo así.